Yo sé fue un error Grabarme tu nombre Pero en mi corazón Ya no existen rencores El tiempo pasó Se fue tu recuerdo Ahora quieres volver Ya no puedes hacerlo ¿Por qué me dejaste? ¿Cuánto más yo te quise? Ya todo ha cambiado Pues así lo quisiste Y hoy no quieras regresar ¿Por qué me dejaste? ¡Suscríbete al canal! Solo fueron sueños Trajados en manteles Y los fuertes vientos Ahora son más crueles Hoy quisiera olvidar Todo lo sucedido Y buscar el amor Que aún sigue escondido ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Cuánto más yo te quise? Ya todo ha cambiado Pues así lo quisiste Y hoy vagando en las calles estas ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? Porque si no me amabas nunca me lo dijiste Y hoy muriendo en las calles estás Yo sé fue un error Grabarme tu nombre